Esta fiesta fue establecida por el Papa San Juan Pablo II en el año 2000. El Evangelio de hoy nos presenta el momento en que Jesús concede a sus discípulos el poder de perdonar los pecados en su nombre, para que todos podamos experimentar la divina misericordia de nuestro Dios. Cantemos con gozo el himno de entrada para recibir a los ministros de esta gran fiesta de fe. Todos de pie, por favor. ¡Aleluya! 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 el señor el señor resucitó el señor resucitó cantemos una alegría con las gracias al señor aleluya 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 el señor resucitó aleluya 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 el señor resucitó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos esté con todos ustedes y con su Espíritu mis hermanos en la alegría de la Pascua de Resurrección nos reunimos en la presencia de nuestro Dios y reconociendo nuestras debilidades y nuestros pecados pedimos de él su perdón yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ven en piedad Señor ven en piedad Señor ven en piedad ven en piedad de nosotros Cristo en piedad Cristo Cristo ven en piedad en piedad de nosotros Señor ven en piedad Señor ven en piedad Señor ven en piedad en piedad de nosotros Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Tú eres el cordero, que quitas el pecado, en piedad de nosotros, Señor. Solo tú eres santo, solo tú el altísimo, porque es santo espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Oremos, Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales, reavivas la fe de tu pueblo. Acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del espíritu que nos regeneró, y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan, y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado, y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos, y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes, y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Con perseverancia, acudían a diario al templo, con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas, y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios, y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día, el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable, inmarcervible, reservada en el cielo a vosotros, que, mediante la fe, estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello, os alegraréis, aunque ahora sea preciso padecer un poco, en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y, sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegraréis, con un gozo inefable, irradiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salva. Palabra de Dios. Y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto es el que la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Dívela desde tu corazón, dívela, conóscela, haz la parte de tu oración, es la palabra de vida. Dívela desde tu corazón, dívela. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a los judíos. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo a ustedes. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada en las puertas. Se puso en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano, métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dijeros hermanos, en este segundo domingo de Pascua, la iglesia celebra también el Domingo de la Divina Misericordia. Y como habíamos escuchado en la introducción a la misa, esta fiesta fue instituida por el Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Y fue allá para el año 2000. Es decir que es relativamente nueva esta fiesta. Pero el hecho de que se celebre el segundo domingo de Pascua, fue algo muy calculado de parte del Papa Juan Pablo. Lo que sucede es que el Evangelio que se proclama en este día, es el Evangelio donde Jesús le da a los discípulos el poder para perdonar los pecados. Jesús, que tenía el poder para perdonar porque era Dios, y perdonó a la gente que acudía a él en busca de perdón. Recordamos el momento en que Jesús, antes de sanar el cuerpo del paralítico, le dijo, tus pecados quedan perdonados. Aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio, Jesús le dijo, vete y no peques más. Es decir que Jesús tenía el poder para perdonar pecados. Y Jesús, conociendo muy bien nuestra condición humana, porque él compartió nuestra naturaleza humana aquí en la tierra, pues sabía que nosotros, los seres humanos, somos personas débiles ante las tentaciones. Somos personas que caemos muy frecuentemente. Y sabía Jesús que el demonio siempre está buscando a quien agarrar en sus garras. Y por eso, como él ya no iba a estar aquí en el mundo para perdonar los pecados, le da ese poder a los apóstoles. Y lo dice el Evangelio. Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, hay problema, les quedan perdonados. Y a quienes no se los perdonan, se fastidiaron. Bueno, no lo dice de esa forma, ¿verdad? Pero tenemos la idea de que una persona que no recibe el perdón de los pecados está mal. Está bien mal. Es decir que la iglesia tiene el poder para perdonar, pero también tiene el poder para retener el perdón. Y todo va a depender de ese arrepentimiento que tenga la persona cuando busca el perdón de Dios. Y Dios está dispuesto a perdonar a todo el que venga, con un corazón sincero, buscando perdón. Hay una canción que dice, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva y se convierta. Y eso es lo que quiere Dios para con nosotros. Y por eso nos deja este sacramento. Todos los sacramentos tienen su base en las Sagradas Escrituras. Si no en los evangelios, por lo menos en la Carta de Santiago, está la base bíblica de la unción de los enfermos. En los hechos de los apóstoles, está la base bíblica de la confirmación. Y en los evangelios está la base bíblica de los otros sacramentos. Y ese texto que leemos hoy, es la base bíblica del sacramento de la reconciliación. El Señor le ha dado a los apóstoles, y de así le ha dado a la iglesia, el poder para perdonar los pecados. Pero fíjense lo que hizo Jesús. Jesús le dijo a los apóstoles, se lo dijo a aquellos hombres, a los que Él había escogido como sus apóstoles, ustedes tienen el poder para perdonar los pecados. Jesús en ningún momento dijo, todo aquel que quiera recibir el perdón de sus pecados, que venga a mí personalmente y yo lo voy a perdonar. No. Lo que dijo Jesús es, a ustedes, los hombres, le doy ese poder para perdonar los pecados. Y por eso en la iglesia, tenemos a esos ministros del perdón, que son los sacerdotes. El sacerdote da el perdón de los pecados a la persona que venga arrepentida, y lo da en el nombre de Jesús, y lo da en el nombre de la iglesia. Porque los pecados que cometemos, mis hermanos, ofenden a Dios, y también ofenden a la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros, los bautizados. Y nuestros pecados a veces van en contra de Dios, pero a veces van en contra de nuestros hermanos. Y por eso el sacerdote está ahí para otorgar el perdón de los pecados que confiesa la persona. El sacerdote no está en ese sacramento como juez, porque a él no le toca decir si está bien o está mal la persona. A él no le toca mucho menos condenar a la persona, servir de verdugo a una persona, a un alma que viene arrepentida. El sacerdote no está ahí para regañar. El sacerdote está en ese sacramento para perdonar en el nombre de Dios y nada más. No está para juzgar, no está para pensar mal de la persona, nada de eso. Solamente para perdonar. Ese es el ministerio del perdón que tenemos en el sacramento de la reconciliación. Y es en ese sacramento donde nosotros mejor experimentamos eso que llamamos la divina misericordia de Dios. Y por eso el Papa escogió este segundo domingo de Pascua para celebrar la divina misericordia, porque la divina misericordia va unida al sacramento de la reconciliación. En la justicia humana, en nuestros tribunales, a veces van los culpables y salen inocentes. Pero a veces van inocentes que salen culpables. Pero en el tribunal de Dios, todo el que entra, culpable o inocente, todos salen perdonados. Si llevamos dentro ese arrepentimiento sincero. Nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, el daño que hace el pecado a Dios. Y a veces pensamos, voy a confesarme, tengo que repasar los mandamientos de la ley de Dios para saber qué fue lo que yo, el pecado que yo cometí. Todo pecado se concentra no en la ley, sino en la persona que dio la ley. Cuando yo hago un pecado, no estoy quebrantando la ley, yo estoy ofendiendo a Dios. Y todos los pecados, nosotros debemos verlos en una forma personal. Es algo que yo hago en contra de Dios, no en contra de su ley. En contra de Dios. Y cualquier pecado es una ofensa personal a Dios. Es algo que le hace daño a Dios, que lastima el corazón de Dios. Y si yo lo veo de esa forma, entonces cuando estoy ante la tentación, me pregunto, ¿quiero ofender a Dios? Claro que no. Nadie quiere ofender a Dios. Pero a veces el demonio nos quita ese pensar de que es algo que busco para mi placer y me olvido de la persona de Dios. Cuando me olvido de Dios, me olvido también de mis hermanos. Y por eso, el pecado entra. Esa ofensa a Dios, esa ofensa a los hermanos. Pero Dios siempre sale en rescate de nosotros los pecadores. Y nos da este sacramento para que ahí experimentemos su misericordia. La iglesia nos pide confesarnos por lo menos una vez al año, especialmente durante el tiempo de cuaresma. Ese es el precepto. Pero cada vez que yo cometo alguna ofensa contra Dios, algo grave de verdad, debo confesarlo. Y debo pedir perdón a Dios en el sacramento. Porque ese pecado me aparta de Dios. Y yo quiero mantener mi relación íntima con Dios en un lazo bien estrecho. Y solamente a través del perdón yo me uno una vez más a ese Dios que me dio su vida, que me dio su gracia, la gracia que pierdo por medio del pecado. Y por medio de la reconciliación recupero esa gracia que Dios me ha dado. Y por lo tanto, aunque la iglesia me pide que me confiese una vez al año, tengo que hacerlo todas las veces que sea necesario. que sea necesario. Pero muchas personas acuden al sacramento no porque es necesario, sino porque quieren confesarse porque ya pasó una semana sin confesarme. Uy, que mucho. No, no, siempre que sea necesario. Porque los pecados leves, los pecados que nosotros llamamos veniales, eso yo puedo pedir perdón a Dios en el momento al comienzo de la misa. Y ya con ese arrepentimiento que demuestro a través de esa oración yo confieso a Dios Todopoderoso, ya con eso recibe el perdón de esos pecados leves. Pero los pecados graves, eso sí, se reservan al sacramento de la reconciliación. Y todas las veces que sea necesario debo buscar el perdón de esos pecados. no sea que cuando Dios me llame a su presencia haya pensado yo me confieso mañana que el mañana nunca viene. Y nosotros siempre tenemos que estar preparados para el momento de nuestro encuentro con el Señor. Y para esa preparación Dios nos da el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la divina misericordia de nuestro Dios. Por lo tanto, no es casualidad que en este segundo domingo de Pascua estemos celebrando esta fiesta de la divina misericordia. Experimentemos esa misericordia de Dios en ese sacramento. El sacramento donde nos dice Santa Faustina que el confesionario es el es el tribunal de Dios donde todo que viene arrepentido recibirá el perdón de sus pecados. Que Dios les bendiga. Proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creen en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro oremos oremos hermanos a Dios Padre por Jesucristo su Hijo resucitado de entre los muertos que vive para siempre intercediendo por nosotros por la Iglesia comunidad de los creyentes en Cristo para que lo sea cada día más y así radia al mundo entero la alegría de la Pascua roguemos al Señor por todos los pueblos para que la paz de Cristo soplo del Espíritu apague los odios disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia roguemos al Señor por los que buscan y aún no han llegado a la fe para que tengan la dicha de poder creer sin ver roguemos al Señor por nosotros pecadores para que busquemos la divina misericordia de Dios en el sacramento de la reconciliación roguemos al Señor por nosotros aquí reunidos para que seamos creyentes y nuestro ejemplo de fe lleve a otros a la verdadera fe roguemos al Señor escucha Señor las oraciones de tu Iglesia por medio de Jesucristo a quien proclamamos resucitado de entre los muertos y ahora vivir reina por los siglos de los siglos amén pueden sentarse mi Dios está vivo mi Dios está vivo en mi corazón mi Dios está vivo ha resucitado lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma y en todo mi Dios está vivo mi corazón oh hay que nacer del agua oh hay que nacer del Espíritu de Dios oh hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo en mi corazón mi Dios está vivo ha resucitado lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma y en todo mi Dios hay que nacer del agua hay que nacer del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios oh hay que nacer el agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor oh hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios hay que nacer el Señor oh oh hay que nacer oremos todos mis hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso recibe Señor recibe Señor las ofrendas que te presentamos y haz que renovados por la confesión de tu nombre y por el Espíritu y por el bautismo lleguemos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en ese día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo oh santo santo es el Señor el único Dios de Israel oh santo santo es el Señor el único Dios de Israel los cielos y la tierra están llenos de tu gloria y de tu amor bendito es el que viene en el nombre en el nombre tuyo Señor oh santo santo es el Señor el único Dios de Israel oh santo santo es el Señor el único Dios de Israel oh santo oh santo oh santo en el cielo oh santo oh santo oh santo en el cielo santo santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre misericordioso que envíes tu santo espíritu para que santifique estos dones de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración conmemoración mía este es el misterio de la fe por eso padre santo al celebrar el memorial de cristo tu hijo nuestro salvador a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha anunciamos ahora anunciamos ahora la obra de tu amor hasta que él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación mira con bondad a tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de cristo que es que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre en el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos renueva señor tu iglesia a la luz del evangelio consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo con nuestro papa Francisco con nuestro obispo Rubén y con todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo tan dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tus rostros y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y allí con María la hermosa madre de Dios San José su esposo con los apóstoles los mártires y en comunión con todos los santos y alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos de Dios oremos como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos cariñosamente una señal de paz cordero 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 que quitas el pecado del mundo cordero en piedad de nosotros cordero 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 que quitas el pecado del mundo cordero cordero danos la paz danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy tímido de que entese en mi casa pero en la palabra de tu Dios, de la paz no soy tímido de que entese en mi casa no soy tímido de que entese en mi casa no soy tímido de que entese en mi casa no soy tímido de que entese en mi casa no soy tímido de que entese en mi casa ole el vive entre nosotros es Cristo el Señor aleluya aleluya Aleluya, Él resucita hoy, Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, Aleluya, Aleluya. Amirá, Jesús resucita hoy, nos da la paz con su palabra, el gozo vuelve al corazón, con su espíritu de amor, nuestra vida cambiará. Amirá, Jesús resucita hoy, su amor no nos dejará, su fuerza nos empujará. Él será, día y luz, esperanza y fortaleza, porque Él resucita hoy. Él vive entre nosotros, es Cristo el Señor, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Oramos. 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 Oramos.